y bueno amigos ya estamos aquí en la final del torneo de guau omega de 50 participantes solamente han quedado 10 como pueden ver y toda la gente está atenta por gente ya se han ido como 50 personas se han ido que han estado acá todos llenos todos con su mascarilla todo bien protegidos con harto alcohol en la boca ya y vamos a regresar a este chivolo que ha participado y perdió a la primera que viene de guancabelica o hermano una pregunta pero no te faltes ya este tú desde dónde ha venido para jugar guancabelica y ha perdido la primera ronda si o no y qué se siente perder la primera ronda y pues ya vení temprano todavía y muy triste triste y pero ya hermano cuantos años tienes 12 ya para la próxima será pero hermano ya si para la próxima ya ahí ahorita quién piensas que va a ganar ahorita esto esto parece parece no yo la verdad tengo fe a mi causa de un pata del colegio que está por allá luis y por acá vemos estos patas que están jugando pues hermano ya está en la final ya la final en la final están en la ronda 7 son 10 rondas el que junta más puntos es el ganador de 500 soles hermano para ti quien va a ganar este parece que va a ganar gente y bueno amigos como tanto se estaba esperando ya llegamos a la gran final del torneo de one omega y es por vergentita linda aquí en internet de mi causa burne y ya por gente lo vamos a entrevistar un poquito a los dos finalistas por aquí tenemos a mi causa que es de mi cole se llama luis vamos a hacer algunas preguntas pero hermano pero no cómo estás hola qué tal este cómo te sientes haber llegado a este gran final nervioso es nervioso pero desde el principio yo te vi con esa confianza de que ibas a ganar sí porque yo había practicado y ahora antes de alguna vez antes ya viajan algún otro torneo y ya varios ya eres pro player no algo que le quieras decir a tu causa que está ahí al frente que te vas a enfrentar contra él que no se pico no se pico no aunque no diga el pink y ahí que vas a hacer con el dinero que te hace ganar imitarle a comer a mi flaquita de algo que le quieras decir pues que va a ganar ahora vamos a entrevistar al otro pata de gente vamos para acá acá tenemos acá está gasto a todos hinchada todos hinchada no hola como estas desde el comienzo tú pensabas que ibas a llegar a la final no ni siquiera quería participar creo porque tenía dudas el vino el vino y me dijo que están haciendo este un torneo de forma y puedo jugar a 10 soles dije no no pensaba y hasta que en la final pues hermano no pensaba llegar a la final así de fácil pero algo que le quiere decir ahí a tu oponente y qué vas a hacer con todo el dinero que les ha ganado hermano con todas tus causas ya pues gente entonces si mucho rodeo vámonos con esta gran final ya pues que gane el mejor el que le ha metido más ganas y que no digan el pink que no se quejen pues hermano y recomiendas el internet si la recomiendo la primera vez que venga y vas a gastar de toda tu plata ya ya hermanos ya pues gente vamos a ir a la gran final y bueno amigos lamentablemente aquí mi pata luis en mi promoción del cole este perdió pues mano algo que le quiere decir a tu casa que ganó no que está bien sabe jugar el próximo domingo quizás es en dúo y vas a venir no capaz soy dúo con él con él y ya te la llevas fácil pues hermano ya pues hermanito acá está tu premio 100 soles al segundo lugar de acuerdo gracias a toda la gente que está mirando que venga es tener que dar recomendado muy bueno hay otro torneo genita linda y acá lo van a ver a mi cosita ya ya pues hermano ahora vamos con el ganador hasta acá a permanecer tú que te vas a quedar así eso toma toma mano de falta 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 ahí está 500 soles se ha llevado mi cosita algo que le quieras ir a toda la gente no te recomiendo este internet porque es muy bueno tenis tirones lag alguna inconveniencia no no tenía tirones a cuántos fps ha jugado 240 y más 140 y más todavía no estoy en ultra ya pues hermano algo que le quiere decir a toda la gente que quiere venir y quiere ganar como tú lo has hecho ahorita que vengan y jueguen practiquen jueguen torneos para que topeen ya pues hermano eso fue aquí en el primer torneo de wawmega cami cosita salió campeón como temas walter walter el primer campeón del torneo y esperemos que en el segundo torneo no gane pues ya que gane otro ya pues hermano espero que les haya gustado mucho este vídeo y ya saben abajo lejo de mi whatsapp si quieren comprar una computadora y el próximo domingo y otro torneo posiblemente sea en dúo ya espero que vengan nos vemos y bueno gente acá todos son ganadores acá tenemos al tercer lugar como te llamas alex por cuánto perdiste por cuántos puntos te ganaron por 10 puntos así un poquito más te forzaba lo practicaba un poco más y quizás te la llevaba acá está su premio para tu inscripción para el próximo domingo ya la gente venga venga que el torneo está súper chévere bueno 20 y es un día después estamos aquí con la gente del disco estamos conversando sobre quién ganó ganó un patita y de ese barrio después del barrio de metro hacienda no ya saben si quieren otro torneo está en sus manos de gente dejen los comentarios y que quieren otro torneo si quieren que sea de forma de dos y hoy la verdad de forma porque dota dota a mí no me gusta dota iba a durar la partida van a durar muchísimo más de gente depende así que en los comentarios quieren que sea en dúo en trío en el cuadrón depende de ustedes pues hermano ya ya saben descripción del torneo serán 10 soles quizás esta vez sea más pero ojalá que sea igual pues hermano ya saben este domingo quizás hacemos otro torneo también porque vinieron un montón de gente vinieron mano vinieron un montón de gente que el torneo empezó a las tres y terminó a las siete y media terminó un montón de vino personas del callao vinieron de hecho zika y lo pero todo es que perdieron en la primera ronda pero mano falta pero así que si van a venir de tan lejos tiene que venir de frente mente positiva que van a ganar gente y si quieres cotización desarmar tu pc ve seguirme al instagram ahí me conversas y ya pero mano así que ya sabes mis suscriptores número uno son los más paradores en forma pero gente los admis del disco son los más correlones claro que sí claro que ya está un saludo para chino para charles para pil para mija es lo más chivo del disco que mire 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 el tío lenguado no pesante la verdad estoy haciendo ahora porque porque no para llegar a los ocho minutos gente este es mi case es el rx 460 de antes gente mi tarjeta de vídeo en la 1650 super como pueden ver le metido 5 ventiladores y ya le voy a poner mira ese es mi disipador gente mi disipador ya si quiere que haga un vídeo poniéndole el disipador del ryzen 7 que está aquí este disipador con rgb déjenme en los comentarios y hacemos ese vídeo bien chévere cambiando de disipador gente tengo 16 de memoria ram acá tengo mi arrocera gente que todavía no lo hago sigo comiendo ahí el comedor del pueblo de 350 el menú y ya tengo una placa una ssd que vamos a sortear una pc por los 50 mil suscriptores pero ya falta poquito para llegar a los 30 mil para hacer el súper sorteo megalodón gente sorteo súper megalodón para toda la gente de la lucha para la pichanga gente los 30 mil suscriptores sale la pichanga de la lucha ayer una pc con una 1660 super y esta tarjeta de vídeo a pesar pese salió algo de 6 mil soles por ahí ya el pata lo quería para que estimee free fire ya la presentita ya ya no soy bien este que ahí abajo en la descripción también whatsapp mío del meme y los 30 acá a los 30 acá vamos a hacer la pichanga con el súper sorteo megalodón diario ya gente así que espero que les haya gustado este vídeo feliz navidad pero de nuevo feliz día de la patria un saludo para josé el san martín y para toda su familia así que nos vemos hasta mañana